Empezamos un poquito mal por el sonido, pero también un segundito, ya sabrán de qué es este video, por el título y por lo que acaba de iniciar. ¡Hola Flexionis! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genialísimo. Y en el día de hoy estamos en la segunda parte de Minecraft, pero con cinco corazones. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Estoy donde la dejé, la dejé porque no jugué. Y de verdad que a mí me encantó. Yo creo que voy a ocupar dos de madera para acabar mi casa. ¡Dos, dos mil! Más fuerte que no se oye. ¡Ocupas dos, dos mil! Ajá. Bueno, aquí tengo ya treinta y uno. Eso, eso es la... Treinta y uno mil. Eso quisiera. Eh, practicamos la broma para que... A ver si se escucha vea divertido. Aquí se... Hasta allá. Yo soy bien, gracias. Ah, ok. Ahora... Eh, vamos a... Flex dijo... Para que tener... Vamos a ir a recoger esto. Si tengo el cine. No, 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 no. No, 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 no. Explotado de todos modos. No, 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 no. Explota el creeper. ¿Por qué no me di cuenta que ya era de noche? Bueno, chicos. Eh... Me he dado cuenta que ahora puedo subir videos más largos de los que podía subir antes. Solo eran de quince antes. Pero ahora puedo subir de veinte. Por eso vieron en el anterior video el de dieciocho, no de quince. Pero me había preocupado hasta que me enteré de eso, ¿vale? Bueno. Eh... Lo que ocupo ahorita mismo es madera. Así que... Voy a hacer esto, 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 listo. Listo. Tengo cinco de madera. Bueno, ocupo muchísima más. Todavía. Espero les está gustando esta serie de Minecraft, pero con cinco coras. Espero les guste. Porque yo amo esta serie, por eso ahorita se la estoy grabando. Y bueno, espero dejen su like, que eso me ayuda a saber que les gustó el video. Si no dejan su like, aparecerá una serpiente debajo de su cama. Dice Fox que si no dejan su like, aparecerá una serpiente debajo de su cama. Así que rápido dejen su like. No te hagas así, oye. Te revuelves como gusano. En este video voy a... Va a tratar de un montón de cosas, yo creo. Sobre todo porque necesito mucho, mucho, de verdad. Llevo para los cubos. Por muchos cubos. Y ya he picado mucha madera en línea recta, o sea, tengo treinta y seis. Y todavía ocupo más. Ok, por acá vi una mina con madera. No, no tiene nada de hierro. Tiene nada más piedra. Bueno, voy a ir plantando estos árboles acá. Y voy a ir así. Que por cierto, lo siento por no colocar la semilla. En el anterior video me dijeron... Les dije que iba a aparecer la semilla del mapa arriba de mi inventario. Pero me dio flojera editar y nada más lo subí así. Pero si no vieron, si quieren esta semilla que aparece delante de una aldea, se las voy a estar dejando en la descripción para que... Bueno, no, en la descripción de este video, de la primera parte... De la primera parte del video. Y creo que se está haciendo de noche. Déjame ver dónde está el sol. No, está a mediodía. Oh, mira, carbón. Tengo solamente un pico de piedra... Digo, de madera. Y ocuparé... Picos... Más fuertes para venir esta mina. Aquí puede haber problemas. Seguramente ustedes estén viendo la pantalla en negro. Llevé un poco, pero no mucho. Seguramente no he visto el video todavía. Seguramente ahorita ya lo estoy viendo. En YouTube. Bueno, estoy rompe y rompe madera ya que necesito expandir mi casa, como les voy diciendo. Bueno, no expandir, más bien cubrirla, porque los días van siendo cada vez más, más, más difíciles, porque empiezan a aparecer más... Mi cara va 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 a aparecer más... Dios, esto lo rompo rato. Tengo dos o menos. Sí. Sospecho que de este lado hay una... Hay un lugar, una mansión de Villaguer, ya que hay mucho... Sí, el día ayer se le gusta estar en la... Ponerse más que en la ronda hay mucho árbol. Bueno, ahora voy a... Estoy viendo que tengo hambre, chavales. Ya me quedan los tres muslitos. Pero tengo... Carne. De vaca, que estuve matando varias vacas, como estuvieron viendo. Tuma de uno. Pero cuánta fuerza tengo, si mato una vaca de... Con dos... Unas hadas, de dos golpes. Bueno, por el momento no he podido plantar. Ahora, eh... Necesito pastear mi madera, ya que tengo 65. Yo creo que esto va a ser suficiente. Veamos, veamos. Cociné solamente 12 de madera la anterior vez. ¡Buah, chaval! Cuatro stacks de madera. ¡Buah! Chaval, ¡buah, buah, 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 buah! Ok, vamos a hacer esto. Y si me sobra madera, voy a hacer una línea más. Porque coloco tres. Son cuatro, de hecho. Pero se desnivelan. Y no queda bonito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora aquí hago esto. Y uno. Y ya me gasté el primer stack. Llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí miden lo mismo. Sí. Me va a sobrar extremadamente muchísimo madera. Así que voy a hacer una línea. Bueno, no tanta porque todavía tengo que hacer el techo. Pero... ¡Wow, eh! Bueno, voy a hacer una barra más. ¡Ay! Me caí. ¡Ay! Bueno, voy a tener que romper esto. Y mi hacha está bien desgastada. Ya. Y ahora sí... Ok, voy a hacer esto, 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 esto y esto. Ok, ahora tengo otro stack. Y todavía otro stack porque tengo otras cuatro. Llevo este cuatro, pero me las volví a rellenar. Entonces gastamos estos dos. Dos. Perdonen si estoy tapando el de este del sonido. No me traje audífonos. Pero bueno. Estando bien preocupado. Bien nervioso. ¡Estoy en el parkour! Ok. Ahora toca colocar el techo. Solo me queda treinta y siete. ¡Uy! Poquita madera. No sé si voy a... No sé si voy a alcanzar. Espero alcanzar. ¡Lo apago! Y tú te estás riendo, Fler. Ok, ya hacemos esto. Forma rápida, aunque coloque estas cosas. Aunque se va a quedar muy oscuro, entonces... Eh, tengo palos... Tengo chuletas. Tengo palos... No sé. Ah, no tengo palos. Bueno, cuando termine el techo. A ver si me sobra madera para hacer lo que quiero hacer. A ver... A ver. Estos dos... Justito me van a poner. Son... Seis más seis son doce. ¡Uy! Son 14 lo que es Son 14 Béjala eso Se escucha un montón en el video Ok, ahora agarramos este stack Y espero Que nos sirva Mucho Voy a hacer esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Ok Ay, me gasté un bloque No lo estoy colocando muy bien Bueno, voy a romperlo Así Ay, se me rompió el hacha Lo voy a tener que hacer bien ahora Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Estoy viendo que se está haciendo de noche No puedo dormir Ahora Ocupo Cuatro palos Para la simple razón De una De una De una rocha Y antorchas Voy a romper esto Con nada más que mi pico Porque no tengo nada más Voy a romper este también Ahora Ahora van a empezar a aparecer Por eso me estoy poniendo nervioso Porque Solo tengo cinco corazones Y vas Ay, Dios Me entró Super lag Y va a ser muy difícil Sobrevivir Ahora mismo Voy a hacer esto Y Esto Perfecto Perfecto No es una puerta Pero Al menos así no entran los monstruos A mi casa Entonces Ahora Lo que tengo que hacer Son Antorchas Así Ay, Dios Me dio un montón De madera Si es cierto Solo ocupaba uno Pero bueno Ahora me hago Un Una hacha Acá está Y antorchas Solo me hice cuatro Pero bueno Coloco esto 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 Y esto Listo Ahora voy a quitar esto Y esto Y ahora Tengo que seguirle Con la última Con las últimas Dos líneas Que me faltan Para Ah, me estoy muy muy mueve Porque tengo una posición Incomoda Y no sé cuál es la mejor Ahora Yo creo Que con Madera De este árbol Va a ser suficiente Porque no me faltan Tantas líneas Ay, hijo de la mañana Me asustó Esa cosa Ay, hijo de Hay algo No, pero Si me quería Primera muerte En el canal De mi serie Esta Primera muerte Chaval 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 Obvio que sí Pero no creo Tanto Porque Va a llegar un punto En el que tenga Todo encantado Con de De diamante Eso es una cosa Una ventaja Y Aprenderá A Aprenderé A tener muchísimo Cuidado Porque solo tengo Cinco corazones No los diez Ese creeper De todos modos Aunque tuviese los diez Me hubiese matado Pero solo tengo Quince Tengo Die Cinco Ok, voy a romper esto Obtengo toda la madera Y puedo regresar A casita Ahí había un cerdito Un zombie quemado Y muchas cosas Voy a hacer esto Ahora sí Así Así Ok Me crafteo Estas doce Y veamos Si alcanzo Me faltan Dos Como me imaginé Sabía que me iban a faltar Dos Pero aquí tengo Madera de sobra Pum Completada Ahora No está tan completada Que digamos Me faltan todavía Las puertas Pero eso no va a ser problema Ya que tengo madera Vamos a hacer esto Y esto Tum Tum Listo Estaba pensando En agarrar Madera de jungla Y colocarla de piso No sé si sea buena idea No sé si sea buena idea Díganme en los comentarios Si será buena idea Colocar ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cierto? 16 minutos Si será bueno Colocar El piso De color De esta Madera De esta Ay Ya la pinté Bueno Por favor Díganme Y Si no les gusta la idea Pues no la coloco Pero si les gusta la idea La colocaré Voy a picar Estos dos de piedra Porque Con esto En el cofre Dejé uno de piedra Y me puedo hacer Un pico De piedra Alto 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 Con la explosión Del creeper Voy a aprovechar Esta roquita Para hacerme Una pala Y un pico Para tener el kit Completo Aunque La pala Ahorita no Me va a servir Pero en el futuro Si Porque Ay no dejé nada Que rayos Bueno Vamos a cerrarnos El pico Voy a dejar esto aquí Y la pala Nos falta Uno de roca Ya voy En los 17 minutos Me está preocupando Porque estoy cerca Del Tiempo máximo Que solo son 20 Me falta Un poco Pero bueno Ahora Ya tengo Los materiales Para hacer La pala Vamos a Ir acá Vamos a cerrarle Y aquí Vamos a hacer La palita Tan Tenemos kit Tenemos kit completo Chavalines 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 Tenemos el kit Completo Ahora Debería en el tercer episodio Buscar hierro Para irnos haciendo Unos Bueno Pico Y un cubo Para hacer lo que les quiero Lo que les quería hacer Desde la primera parte Plantar Pero no he podido Entonces Estaba pensando En hacerlo También una mina Pero ya Veamos 18 Llevan los 19 minutos Yo creo que voy a ir dejando El video por aquí Espero que os haya encantado El video de hoy Si os deseáis Suscribiros Dele like Y activar la campanita Y las notificaciones Para no perderos Ninguno de mis siguientes videos Y nos vemos Hasta el siguiente Ah Hay un segundo Antes de irme Quiero craftearme Una antorcha Al lado de ustedes Para que vean Que ya ilumine Para hacerlo rapidito Y nada más Digo chau chau Y bye Chau 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 Chau